¿Cómo estáis? Bueno, último día para inscribiros en mi mentoría privada, que son tres meses conmigo y último día, último día. Y te voy a explicar por qué mis alumnos tienen resultados tan, tan grandes, pero te quiero enseñar una cosa. Mira, te voy a explicar una cosa, pero déjame que te enseñe algo, ¿vale? No sé si sabes lo que es. Aquí le llaman Corp Marí en catalán, que no sé cómo se llama, pero mira, mirad esto, ¿eh? Mirad esto qué delicia. Mirad. No sé si los veis ahí. ¿Los veis? Dejadme en los comentarios si los veis. Mirad qué pasada. Me encanta la naturaleza. Se llaman, es como cuervo de mar. ¿Los veis? Y son animales, son tipo pingüinos. O sea, ellos están, ellos nadan y cazan, ¿ves? Dentro del agua, comen peces. Bueno, es espectacular, ¿eh? Vale, le voy a dar la vuelta a la cámara y os explico lo de la mentoría. Mirad, chicos. A ver, me voy a poner por aquí. Y os voy a explicar un poco por qué hay personas que tienen resultados en la vida y hay personas que no. ¿Vale? Y todo tiene que ver con lo que te voy a explicar ahora. Si tú has visto los testimonios de mis mentorías, hoy es el último día, ¿vale? Para inscribirte. Pero si remueve cielo y tierra te prometo que vas a conseguir, vas a encontrar la manera. Tengo alumnos que tienen resultados espectaculares y entraron in extremis en el último momento, precisamente en el último día. Decidme si se escucha bien. Porque estoy un poco alejado de la cámara. Lo que estoy haciendo es precisamente descalzarme, ¿eh? Para tener contacto con la tierra, que es muy, muy importante. No, no son gaviotas, son... Es lo que os digo, se llama cuervo marino. Seguramente tenga un nombre técnico. Bueno, no, seguro, no. Seguro tiene un nombre en latín técnico, pero ahora no sé cuál es. Se me escucha bien, ¿vale? Ponerme desde qué parte del mundo me estáis viendo. Os decía, tengo alumnos que se inscribieron en el último momento como tú ahora, que a lo mejor te lo has estado pensando y has estado negociando en tu mente, diciendo no puedo, no puedo, no puedo. Pero ahora dices, ostras, se me escapa la oportunidad. Tengo que estar y hoy remueve cielo y tierra y consigues entrar. ¿Vale? Incluso tengo gente de todos lados del mundo, ¿eh? De Argentina, de México, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, de Panamá, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, de Colombia, de todos lados del mundo, ¿vale? Y por supuesto de España, pero también de muchas partes del mundo, ¿vale? Y mirad, ¿por qué las personas que entran en mis...? ¿Cuántos habéis visto ya los testimonios? Tengo muchísimos, ¿eh? Literalmente, o sea... Básicamente, lo que hago cuando grabo los vídeos de testimonio es coger unos cuantos y poner un ejemplo, porque tengo miles de testimonios, ¿vale? Pero si entráis en la página web, pues lo voy a dejar aquí abajo, o en el primer enlace que hay en mi biografía de Instagram. Y si no, os vais a laingarciacalvo.com, vais al apartado de mentoría privada con la IN de tres meses, y allí vais a ver los testimonios, ¿no? ¿Por qué esta gente consigue estos resultados? Bueno, básicamente es porque tú no es que estés destinado a estar en la pobreza, en la enfermedad, en el desamor, en la mala salud, en todas esas cosas que no nos gustan. No estás destinado. El problema es que te crees que estás destinado, y te crees que ese es tu destino, y te crees que es que ahora te toca vivir eso y no sé qué y tal, y no es verdad. No estás destinado, estás programado. Si cambias la programación, cambias completamente tu destino, completamente tu destino. Y el problema es que tú quieres una cosa, pero tu mente inconsciente quiere otra, y por eso no acabas de conseguirlo, y por eso, por más que te esfuerces, no acabas de conseguirlo. ¿Quién tiene la sensación? Porque mira, aquí hay dos tipos de personas, ¿vale?, que no tienen resultados. Unos, los que se han esforzado muchísimo, se han matado literalmente a esforzarse y a trabajar, y aún así, no han conseguido resultados. Déjame saber si eres uno de ellos aquí abajo en los comentarios. Dime, Lain, sí, yo soy de los que me esfuerzo mucho, y me he esforzado mucho, pero no acabo de conseguir resultados. Incluso ya casi estoy por rendirme porque veo que no tengo resultados. Y luego hay otro tipo de personas que no tienen resultados, que directamente ya se han rendido, y se han convencido de que no tienen resultados, y que además que es lo que hay, y que ellos son así, y que hay gente que es rica porque han nacido para ser ricos, y hay gente que es pobre que han nacido para ser pobres, o hay gente que está enferma porque ha nacido para estar enfermo, ahora ya sabemos que no. Que antes se pensaba que habían enfermedades que eran genéticas, ¿no? Pero ahora sabemos ya que a través de la epigenética, que la expresión de los genes se modifica. Se modifica por los tipos de pensamientos, básicamente por el entorno, pero sobre todo por los pensamientos que tenemos. Entonces, o gente que ya se ha rendido literalmente, gente que literalmente ya se ha rendido, se ha convencido, y entonces ya es que ni se esfuerzan. Y luego están los que tienen resultados. Los que tienen resultados no son personas que han nacido para tener resultados. No están tocados por Dios. Si lo están, lo estamos todos. Pero no es eso. Lo que han conseguido es reprogramarse a sí mismos. Si entra en tu mente, entra en tu mundo, y la mayoría de nosotros estamos tratando de convencer a la gente que es escéptica, escéptica de que pueda lograr eso, o incluso escéptica de estos principios, de que esto es real o de que nosotros podemos conseguir las cosas. Cuando al único que tenemos que convencer somos a nosotros mismos. No convenzas a la gente, convence a tu mente. Si cambias, tú no estás destinado, estás programado. Si cambias la programación, cambias completamente tu destino. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú estás programado para una realidad, siempre te justificas en las acciones y en las cosas que te llevarán a una nueva realidad. ¿Por qué? Porque 95 o 98% de tus pensamientos son inconscientes, y esto es tu programación. Y es inconsciente. No sabes, solo sabes, solo sabes que la tienes por los resultados. ¿Cómo sabes que estás programado para la pobreza? Mira tu banco, mira tu cuenta bancaria, lo vas a saber in situ. ¿Cómo sabes si estás programado para la enfermedad? Pues mira tu cuerpo, mira cómo estás. ¿Cómo sabes si estás programado para el desamor o para malas relaciones? Mira cómo están tus relaciones. Esto es bíblico, Jesús de Nazaret lo decía, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. En cambio, Marlon dice, si no es voluntad de Dios que no sea, pues no será. Este es un tipo de ejemplo de pensamiento justificado porque va en contra de su programación. Os voy a explicar, os voy a explicar, ¿vale? Si me dais permiso y no te ofendas, ¿eh? Por favor, que no te quiero ofender. Simplemente quiero explicarte cómo funciona nuestra mente, ¿vale? Imagínate que una persona es pobre. Y cuando una persona, y Jesús de Nazaret lo dijo, esto es bíblico también, ¿eh? Los pobres estarán siempre entre nosotros. Lo que significa que él no era pobre. Pero fijaos, la gente dice, el otro día leí un comentario que decía, no porque Dios te quiere pobre, porque Dios, Jesús, ellos le llaman Dios a Jesús, Jesús, Dios se hizo pobre para poder ayudar a los pobres. Ahora, eso es un tipo de pensamiento justificado. Como esa persona está pobre y no cree que pueda volverse rico, empieza a justificar su pobreza y empieza a justificarla de todas las maneras posibles. Mira, porque en la Biblia lo dice, porque ser pobre está bien, está bueno, es lo que tiene que ser, etcétera, ¿no? Marlon, sí, sí, te voy a poner ejemplos de versículos donde habla de riqueza, ¿vale? Para que lo entiendas. Y lo vas a entender muy claramente. Pero, claro, nadie puede cambiar si tú no quieres cambiar, ¿eh? O sea, lo primero, si quieres cambiar, Marlon, la pobreza que te hace justificar tu pobreza con versículos bíblicos, es entender que Jesús de Nazaret habló más de dinero que de salvación o de fe. Estudiate bien la Biblia y lo verás. Hablaba más de finanzas y de dinero que de salvación y de muchas otras cosas que vosotros le dais más importancia. ¿Por qué? Porque él entendía que el dinero y las finanzas eran importantes, porque están arruinando a muchísima gente la vida de las personas, ¿vale? Por otro lado, fíjate, si tú estudias la Biblia completa, todo el Antiguo Testamento, si estudias casi 90% de las personas que aparecen en el Antiguo Testamento eran ricos, eran empresarios, ricos, poderosos, hablamos del Rey David, hablamos del Rey Salomón, hablamos de la Reina Esther, hablamos de todos, de Patraca Abraham, todos los hijos de Abraham, eran ricos, exitosos, todos, todos, José el Soñador, todos, y Jesús tampoco era pobre, porque la mejor manera de ayudar a un pobre no es siendo uno de ellos, tú no puedes ayudar a una persona desde el mismo nivel en que está esa persona. Entonces, entended esto, ¿vale? Entonces, Marlon, tú sigues justificando, dice Jesús a fondo, Jesús dice que antes de entrar en lo terrenal y lo material busques el Reino de Dios, evidentemente, pero debes entender por qué Jesús decía eso. Si tú vas a buscar tu dinero estando programado como tú lo estás para estar pobre, lo único que vas a encontrar es más pobreza. ¿Por qué? Porque no estás destinado para la pobreza, estás programado y lo justificas todo el tiempo. ¿Por qué en toda la Biblia está llena de personajes riques y exitosos y la gente pobre solo coge el versículo que le interesa para seguir justificando su pobreza? Es el típico pensamiento justificado. Cuando aparece el pensamiento justificado, tú imagínate, ¿vale? Para que lo entendáis todos. Y os estoy explicando esto que lo hablaremos más detenidamente en las mentorías y espero que estés en la mentoría privada ya y si no, hoy es el último día para inscribirte y no te quieres perder esto. Te estoy explicando por qué mi metodología funciona y por qué mis alumnos tienen resultados. Es porque les ayuda a cambiar el inconsciente, el sistema de creencias. Los pensamientos que ellos manejan para crear una realidad, ¿vale? Entonces, pero bueno, podemos seguir poniendo ejemplos. Josué, ¿cómo estás? Bueno, Josué, pues un compañero mío de la universidad, os decía, fijaos, hablando los que justificáis vuestra pobreza con palabras de Jesús que vais mal interpretado, si tú te fijas, los judíos estudian también el Antiguo Testamento. La Torah judía es el Antiguo Testamento cristiano y sin embargo, ellos son ricos. Los judíos tienen la riqueza en el punto, o sea, ellos quieren ser ricos porque ellos consideran que Dios quiere que tú seas rico. Sin embargo, el cristiano dice, no, porque Dios dijo que teníamos que ser pobres. Es mentira, no lo ha dicho en ninguna parte del libro de la Biblia, de ninguno de los 66 libros de la Biblia, dice que tú tengas que ser pobre. Sí te dice que no pongas al dinero en primer lugar, que no hagas del dinero un Dios, etcétera, con lo cual estoy súper de acuerdo. Yo voy a ser primero que te voy a decir que no lo hagas porque si no te va a destruir. Dios en primer lugar y luego todo lo demás. Dios, cuando hablo de Dios, hablo de tu conexión espiritual porque no todos tenemos que creer en un Dios cristiano. Hay gente aquí que son musulmanes, hay gente aquí que son judíos, hay gente aquí que son de todas partes del mundo y yo respeto todas las religiones porque todas tienen algo de bueno, pero si tú quieres buscar lo malo también lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque si estás programado para ver lo malo lo vas a encontrar y aún cuando no esté lo vas a sacar. Por eso hay tanta persona negativa en el mundo y por eso no conozco ninguna persona negativa que le vaya a bien la vida. Entonces, entended esto. Más ejemplos de pensamiento justificado. Pero para entender el pensamiento justificado es tu programación, tu pensamiento inconsciente es el 98-95% de pensamientos y el 2 al 5% de pensamientos es pensamiento consciente. Tú dices con tu pensamiento consciente quiero ser rico, quiero ser sano, quiero tener relaciones espectaculares y con tu pensamiento inconsciente que son 95-98% de tus pensamientos estás programado para la pobreza, para la enfermedad o para el desamor. Por eso no lo tienes. Cuando tú estás programado para la pobreza, el desamor o la enfermedad o lo que sea, cuando no lo tienes y empiezas a justificarte el por qué eso es así. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a una persona pobre le dices le dices cuáles son las vías para volverse rico, exitoso o incluso millonario siempre te lo van a justificar y te van a decir que no. A un pobre le hablas de lo que él considera que tiene que hacer para volverse rico tipo loterías, herencias o cosas de estas y siempre te van a decir que sí, vamos a jugar a lotería, sí, perfecto, tal. Cuando le dices cuáles son las vías para volverse rico, exitoso, o sea, ten un mentor millonario, empiece a emprender, fórmate, la diferencia entre los pobres y los ricos es que tienen formación y los otros no a nivel económico, etc. te la tienes que cambiar el sistema de creencias. Cambiar el sistema de creencias no es decir soy rico, soy rico, soy rico, ya mañana me aparece un millón de euros en el banco, no. Es aprender cómo tienes que pensar, sentir y actuar para volverte rico y así ocurre con todas las áreas. Más tipo de pensamiento justificado, por ejemplo, cuando una persona, tú ves, por ejemplo, los testimonios de mis mentorías y hay un montón de gente que ya son millonarios, que ya han ganado más de un millón de euros. Esto no quiere decir ni siquiera que sea tu objetivo, no todo el mundo tiene que querer ser millonario, a lo mejor tú tienes otros intereses en la vida y también te voy a ayudar a lograrlos con esta mentoría, ¿no? Pero la gente ve que alumnos míos ya son millonarios o gente que ha multiplicado por dos, por tres, por cinco la facturación, ¿no? Y les explico que tengo estas mentorías y tal y me dicen eso es de vendehumos, es una manera de justificar su pensamiento, ¿no? O sea, en lugar de coger lo que le va a llevar a tener esos resultados, prefiero llamar vendehumos porque es una manera de justificarse. Más tipo de pensamiento justificado, por ejemplo, cuando una persona tiene una enfermedad, la medicina que él está usando ya no le sirve, le das nuevas ideas y nuevas pautas con otros tipos de medicinas y de cosas o de terapias que han funcionado a otras personas y han sanado a otras personas, pero son capaces de morirse con tal de no dar su brazo a torcer en cuanto a su ideología y a su pensamiento. Eso lo vemos todo el tiempo. Más tipo de pensamiento justificado, gente que le gustaría en el fondo de su corazón y de su alma encontrar una relación de pareja, pero se convencen de que no se pueden fiar de los hombres, de que no se pueden fiar de las mujeres o asocian la soltería con la libertad. Dicen, no, yo es que quiero ser libre y entonces se justifican todo el tiempo. ¿Os dais cuenta de cómo funciona el sistema justificado? La justificación que son básicamente las excusas. Vale, esas excusas lo primero es ya que hablábamos de Jesús de Nazaret decía conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es decirte la verdad porque la verdad la tienes delante de tus narices. Si tú empiezas a cambiar esa verdad empiezas a tener resultados. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que te falta información y estás manejando la información correcta en tu mente que no te permite lograr lo que quieres. Y la verdad es que esa información no la vas a encontrar en tu entorno. ¿Por qué? Porque tu entorno es un reflejo del nivel de conciencia y de pensamiento que tú tienes. Como es dentro es fuera como es arriba es abajo. Esto lo entendemos, ¿verdad? Lo que significa que cuando tú quieres tú estás pobre por ejemplo y quieres buscar ayuda para mejorar tu economía en tu entorno lo único que vas a encontrar es gente en el mismo nivel de pobreza que tú aunque aparentemente no lo estén porque a la gente le gusta jugar el juego de las apariencias. Yo todas las mañanas me levanto y me voy caminando por el paseo marítimo y tú me ves yo voy no sé si mira cómo voy tú me ves ¿vale? Tú me ves y yo parezco una persona normal que no incluso hasta te diría que una persona que no tiene dinero sin embargo soy multimillonario yo he ganado pues más de 35 millones de euros en los últimos 10 años pero si tú me ves no lo parezco en cambio tú vas por la calle y ves a otras personas que van con su coche que tienen hipotecado a 40 años van con ropa de super marca que luego no pueden ni pagarse la comida por pagarse esa ropa y tal y ellos sí parecen millonarios con lo cual las apariencias se engañan pero si tú conoces los principios te vas a dar cuenta de que pues de que de que no te puede de que los lobos con piel de cordero no no te pueden no te pueden engañar ¿por qué? porque si tú sabes que tú estás pobre todo tu entorno que tú has atraído porque atraemos por vibración y la vibración depende del nivel de conciencia de tu nivel de pensamiento ese es el que crea tu realidad y ese es el que atrae lo semejante esa es la famosa ley de atracción pues tú vas a saber que todos tus amigos a los que le pides consejos están igual de pobres que tú o sea que una persona tenga yo que sé un porch no quiere decir que tenga más dinero que tú quiere decir que se ha hipotecado a 40 años con lo cual está peor que tú porque tú a lo mejor no tienes dinero pero no tienes deudas y esa persona ni tiene dinero y ahora debe pues ciento y pico mil euros al banco que va a acabar pagando doscientos mil a 40 años ¿entiendes por qué los principios no fallan que fallan las personas? entonces ¿por qué es importante tener un mentor con resultados? porque el mentor con resultados te va a llevar cuando tú ves Jesús de Nazaret decía por sus frutos los conoceréis entonces cuando tú ves a un mentor que tiene resultados esa persona es la que te va a ayudar a llevar tu pensamiento al siguiente nivel de conciencia ¿entiendes? esa es la persona que te va a ayudar a llevar tu nivel al siguiente nivel de conciencia cuando una persona sabe cómo llevar a la gente a los resultados una vez más por sus frutos los conoceréis si entráis en mi página web de la mentoría laingarciacalvo.com os vais al apartado mentorías ahí vais a ver un montón de vídeos con alumnos míos contando sus resultados cuando una persona sabe cómo ayudar a la gente a crear resultados que los crean ellos mismos yo solamente les indico el nivel de pensamiento cómo tienen que pensar qué tienen que hacer qué tienen que todos los hábitos todo etcétera entonces por sus frutos los conoceréis ¿no? así que ¿por qué yo te voy a ayudar a lograr los resultados que sea que tú estés buscando? pues porque lo he hecho con otras personas lo he hecho primero en mí y después en otras personas ¿no? entonces chicos último día para que os podáis inscribir en la mentoría insisto tengo alumnos que se han inscrito en la mentoría en el último día y muchos de ellos aparecen ahora en los vídeos de testimonios contando sus resultados ¿vale? entonces eso es muy muy importante que lo entendáis no os perdáis mira dice Yasmina que es una de mis alumnas chicos de verdad me da mucha pena que os perdáis yo quiero que todo el mundo prosperéis yo también yo también entonces chicos la razón muchos podréis decir bueno laín pues si tienes ya has ganado tanto dinero y tienes tantos resultados pues regala la mentoría para que los pobres podamos estar es la peor manera de intentar volverte rico conseguir algo que está en el mismo nivel de conciencia que te ha llevado a esa pobreza lo primero no voy a hacer eso gratis porque yo me dedico a eso o sea yo voy a estar los siguientes tres meses todo el día pendiente de la mentoría o sea yo me levanto por la mañana lo primero que he hecho ha sido contestar a todos mis alumnos de las mentorías y luego estar pensando en cómo trabajar para que ellos puedan tener mejores resultados y que voy a estar tres meses prácticamente pendiente de todos vosotros ese es mi trabajo y yo tengo que cobrar por ello ¿cuál es el precio que a ti te va a costar que yo esté todos los días pendiente de la mentoría contigo? nueve euros al día o sea claro como tengo mucho volumen de gente al final acabo ganando mucho dinero pero lo que a ti te cuesta que yo sea tu mentor a diario en ese grupo privado de Telegram y luego en los directos que hacemos por Zoom los domingos son nueve euros al día o sea es una ridiculez en cambio tú quieres nueve euros al día son 895 euros por los tres meses ¿vale? hoy se acaba el plazo ¿eh? por cierto entonces nueve euros al día y todavía hay gente que quiere que se lo regale si tú no puedes invertir nueve euros al día entonces de verdad es que no te va a hacer ningún efecto la mentoría porque no estás dispuesto a hacer ningún tipo de sacrificio no estás dispuesto a hacer nada entonces yo soy el primero que te voy a decir que por favor no entres el dinero es un filtro de hecho el dinero filtra al compromiso la gente que tiene más compromiso son las personas que prosperan ¿no? la gente tiene que pasar de estar interesada a estar comprometida cuando tú estás interesado tienes cualquier excusa y ya no lo haces cuando estás comprometido no aceptas ni una sola excusa haces lo que has dicho que vas a hacer y eso es compromiso e integridad que es lo primero que yo enseño a mis mentorías ¿vale? entonces el dinero fija el compromiso la razón por la que cobro por estas mentorías aparte de porque es mi trabajo y te voy a cobrar nueve euros al día que es una ridiculez no me puedes decir que ay es carísimo tal no sé qué no es muy barato la gente cobra por ahí quince, veinte mil euros por mentorías y no están tres meses ¿eh? os lo digo entonces la razón es que el compromiso la palabra compromisium que viene del latín viene de la antigua Roma y en la antigua Roma cuando dos personas tenían que llegar a un trato de algo ¿no? o habían pactado hacer algo o se comprometían a algo daban un saquito de dinero cada uno a una tercera persona y esa tercera persona era el encargado de guardar ese saquito de dinero hasta que se cumpliera con el pacto que habían hecho si alguno de los dos dejaba de hacer lo que habían dicho que iban a hacer perdían el compromisium que era el saquito de dinero o sea que perdían dinero así que básicamente la falta de compromiso hace que tú estés perdiendo dinero y la manera en que yo fijo el compromiso de mis alumnos para asegurarme que están preparados para hacer lo que yo les voy a decir que es muy complicado y es muy difícil si no todo el mundo sería súper exitoso en la vida ¿no? o sea que no te pienses que vas a entrar en la mentoría y no vas a hacer nada y vas a quedarte como estás te voy a hacer trabajar duro vas a tener que esforzarte vas a tener que cambiar un montón de hábitos ¿es doloroso el cambio? sí pero más doloroso es permanecer en la pobreza en la enfermedad en el desamor o en lo que sea que te esté haciendo daño entonces yo me aseguro con ese pequeño compromisio de 895 euros por 3 meses o 9 euros al día en que tú aumentas las posibilidades no quiere decir que lo vayáis a hacer pero por lo menos aumenta las posibilidades de hacer lo que yo he dicho que vaya a hacer ¿vale? entonces chicos la mentoría es grupal la vamos a hacer en grupo pero yo contesto individualmente a todo el mundo ¿vale? ya Eduardo dice 9 euros aquí en Cuba es casi un salario completo ya Eduardo y si quieres salir de esa pobreza pues tendrás que hacer ese esfuerzo o sea estoy seguro que tú has gastado más de 9 euros o de 9 dólares en otras cosas que te han gustado estoy segurísimo y que no eran para sobrevivir eran para tú pues bueno para darte un capricho un placer o lo que sea ¿no? en cambio no puedes invertir esos 9 euros diarios para entrar en la mentoría y que te ayude a cómo generar más dinero si ese es tu problema incluido aunque estés en Cuba ¿no? entonces chicos último día para que os inscribáis en la mentoría ¿vale? último día os voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web Eduardo ¿no das becas? no, no doy becas Eduardo yo no soy una ONG y no creo en facilitar las cosas demasiado a la gente ya las he facilitado demasiado si yo te doy una beca te estoy dejando que sin esforzarte accedas a esta mentoría y esta mentoría lo que más vamos a trabajar es tu capacidad de esforzarte entonces no creo para nada en las becas menos en este tipo de formaciones no les deis peces enseñarles a pescar ¿no? hay un antiguo refrán me parece que es asiático que dice no deis peces enseñarlos a pescar el entrenador de Rafa Nadal el tenista decía lo que facilita debilita ¿no? si yo te facilito el acceso dándote una beca lo que tú no tienes es compromiso porque no has dado el saquito de dinero antes de generar un acuerdo conmigo de yo te voy a enseñar y tú te vas a esforzar para aplicar lo que enseño ¿esto se entiende chicos? ¿o no? yo quiero el compromiso si tú no eres capaz de pagar y me estás pidiendo una beca tú no tienes el compromiso con lo cual lo que te voy a enseñar no te va a hacer ningún efecto porque vas a tener que esforzarte y cuando te tengas que esforzar y no hayas pagado dinero dirás va lo dejo porque total si me ha salido gratis no vale para nada en cambio la gente que se transforma de verdad son la gente que se han esforzado que han pagado el precio y es más yo digo a los que más les cueste pagar el precio tienen más posibilidades de que la mentoría les haga efecto ¿por qué? porque se van a esforzar más por aplicar lo que yo les voy a decir así que chicos dejad de pedir becas dejad de mendigar dejad de pedirle a la gente tenéis que dar tenéis que ser gente que da y para dar primero o sea para poder dar a otros primero tienes que recibir pero para poder recibir primero tienes que dar ¿vale? la mente maestra no tiene nada que ver con la mentoría ¿vale? la mente maestra son vídeos grabados la mentoría es en directo conmigo y estáis todos los días conmigo ¿vale? o sea que independientemente de si estáis en la mente maestra la mentoría es otra cosa y los mayores resultados de mis alumnos son gente de mentoría cada tres meses aprendes mentorías no esta mentoría de hecho ya no la voy a hacer hasta el año que viene o sea que si os perdéis esta mentoría de desarrollo personal ya hasta el año que viene no la podréis hacer y es una pena porque vamos dejando pasar el tiempo lo decía Buda el problema de la humanidad es que se cree que tiene tiempo dejamos pasar un montón de oportunidades decimos ya lo haré más adelante y tal y la realidad es que al final no lo acabas haciendo y si lo haces habrás perdido lo más valioso que tienes que es el tiempo lo más valioso que tenemos chicos no es el dinero es el tiempo porque con el tiempo podemos lograr todo pero con el dinero no el dinero se consigue si con el tiempo acabas convirtiéndote en la persona adecuada tú vas a conseguir lo que tú quieres cuando te conviertas en la persona adecuada vale hay que estar en directo hay que hacer el esfuerzo ese no va a estar grabada va a estar en directo si os perdéis alguna de las sesiones en directo como luego me tenéis en el grupo de Telegram ahí me podéis preguntar y podéis preguntar también al resto de vuestros amigos vale de compañeros de mentoría así que chicos son 9 euros diarios por 90 días bueno son 3 meses de mentoría vale pero vas a tener que pagar de golpe 895 euros vale lo que pasa que si lo divides entre 90 días pues son 9 euros al día así que nada chicos cualquier duda que tengáis escríbidmela por privado os dejo aquí abajo el enlace a la página web vale tomar acción ya o sea dejar de pensarlo tanto tú ya no tienes que pensar nada solo tienes que pensar si entras o no entras ya está si no entras pues ya sabes o sea que cambios vas a hacer en tu vida los mismos problemas que tienes los vas a seguir teniendo incluso van a ir a peor si entras pues te voy a enseñar como poder transformar tu vida y como poder tener esos resultados así que chicos nos vemos en la mentoría os dejo aquí abajo el enlace y hoy es de esos días en los que tienes que tomar una decisión en extremis porque hoy se acaba el último día hoy es el último día pero os prometo que las personas que toméis la decisión hoy de entrar en el último día en extremis vais a vivir cosas extraordinarias y os digo mucha de la gente que tiene resultados extraordinarios en mis mentorías entraron en el último momento en el último día y al final pues se hubieran perdido todo eso si no hubieran entrado mirad ahora en la página web entrad ahí mirad todos los testimonios que tengo y pensad que hubiera sido de esas personas si no hubieran entrado en esa mentoría yo os garantizo que no hubieran tenido esos resultados nos vemos en la mentoría chicos no os la perdáis laengarciacalvo.com os vais al enlace de mi Instagram o os dejaré por aquí abajo el enlace nos vemos en la mentoría que paséis un día espectacular chao